¿Necesita el apoyo de los separatistas? No, no, yo no creo que sea eso. Pues ya me dirá que otro motivo pueda tener. No necesita el apoyo de Esquerra para gobernar. Sí lo necesita, sí. Necesita para sacar algún decreto, alguna ley, y luego hay otras fuerzas en el Parlamento con las que se pueden... No, yo creo que no. Pero creo que he llegado a la conclusión de por qué lo hace. A ver, cuéntanos. Porque es que además no puede ser otra. Creo que les han dicho en Estrasburgo que la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos va a decir que sí, que los políticos catalanes se comportaron mal, que cometieron delitos, pero que también el Reino de España vulneró sus derechos. Creo que va por ahí. Sí, eso tengo entendido. Creo que va a ir por ahí, efectivamente. Y como bien ha dicho el ministro Estecampo, el indulto, si se produce, que bueno, no sabemos si se producirá aún, pero si se produce, será parcial. Pues que con el informe en contra del Supremo no puede ser total. Claro, y entonces, todo apunta a que les van a quitar el delito de... Vamos, no quitar, perdón, es que los delitos no se quitan. A perdonar la condena por el delito de sedición. Se perdona la condena por sedición y mantendrán los de malversación y desobediencia. Y eso va en línea con el informe del Tribunal Europeo de Derecho. Y Sánchez quiere adelantarse a esa resolución. De un modo o de otro, es la confusión que saco. ¿Qué flaco favor le hace al Estado de Derecho en España? Sí, pero yo intento entender por qué se hacen las cosas. Otra cosa es que me parezcan bien o mal. Bien, bien. Eso es otra cosa. Señor Pedrosa, ¿usted cómo lo ve?